ojito que se viene fórmula 1 2020 modo my team vamos con el siguiente circuito gran premio de holanda o sale caña está entrenando toda la noche de ayer para que vaya lo mejor posible esta vaina aunque lo voy a saber lo que pasa carencias que por cierto hemos para simplificar y tal he hecho que la cual y sea 18 minutos sin q1 q2 y q3 directamente ya el grano vale para un poquito de vidilla y ritmo al directo se hace muy largo tío evidentemente los libres y todo eso ya lo he hecho de por mi cuenta directamente de aquí al grano a saco el gran premio de holanda le he quitado la atracción le he puesto atracción media cuidado con eso dificultad 75 atracción media para no poder pisar a fondo en las curvas creo que vamos a hacer buen tiempo 112 9 ya creo que mi récord personal bueno séptima plaza ni tan mal sinceramente vamos a desarrollar esto que va a llegar para el gran premio de españa creo que ponía los estatores vamos a desarrollarlo que os iba a decir voy a conducir lo dicho con 75 de dificultad no doy para más ahora mismo tracción no completa normal y también le he puesto el inicio en rs manual estamos en la sexta plata cuidado cuidado con penalizaciones finalización de marc verstappen es como amigos vámonos vámonos por el exterior amigos por el exterior por el exterior cuidado cuidado adelantamiento acabo de hacer la salida como es quinto detrás de betel puede que se va el coche, se va el coche volateamos el rs vuelta rápida para leclerc me pegó muchísimo a betel nada se me sigue yendo muy muy lejos, no puedo pillarlo con drs no lo consigo activar betel fuera, betel fuera, betel fuera amigos el milagro betel fuera amigos betel fuera amigos increíble amigos, increíble amigos increíble lo que está pasando, betel fuera me pongo bueno estoy cuarto, estoy cuarto yo creo que iba tercero yo creo que iba tercero, volví cuarto amigos no sé ni en qué posición voy madre mía tú un safety car ahora sería de locos hay que entrar en boxes ahora amigos entramos en boxes entramos en boxes solo entro yo solo entro yo en boxes que necesaria el motor si, si buena parada de boxes buenísima parada de boxes cuidado eh vale salgo sin tráfico importante vamos amigo vamos ahorita adelantar a Giovinazzi que es mi archienemigo así me tocó con el ahí adelantamos ahora adelantamos ahora me está taponando Giovinazzi ahora un poquito ahí para coger mejor tracción ahora vamos DRS activado vamos más tarde let's go que buen adelantamiento amigos vamos activamos RS y DRS también vamos ahora un poco por fuera mejor tracción vámonos a ver amigo no caemos los dos o tú o yo ahora un poquito mejor tracción ahí ponemos DRS DRS también vamos vamos se pasa de frenar yo también vamos que adelantamiento amigos que adelantamiento amigos sobrevolando ahora mismo vamos nos quitamos a toda esa gente de miedo porque se meten en boxes el coche de delante va muy lejos a 6 RS DRS también vamos hostia que adelantamiento lo he hecho ahí y va a entrar en boxes y me la ha jugado muchísimo no sé en qué posición estamos ahora lo miraré cuartos estamos cuartos por detrás de Albon a 6 segundos se nos ha ido el tráfico nos ha perjudicado estoy volando ahora mismo le saco 6 segundos a Carlos ahora mismo bueno le sacamos 7 segundos a Carlos Sain estamos a 7 también prácticamente de Albon a ver si conseguimos acabar la carrera aquí sería de locos el coche el coche de delante va a 7 como a 0 segundos vale saco ya 8 segundos a Carlos Sain 8 segundos a Carlos Sain vamos ahora mismo brutal pero de algo imposible imposible verle ni las sombras tío sin duda él no pone la atracción completa mola tío mola porque al final es más divertido si en cuanto que le pillas el truco incluso ganas ganas en velocidad tío 33 segundos le saco a Mick Schumacher tío a mi compañero de equipo flipas mi mejor carrera pero de lejos detectamos desgaste en el motor de combustión interna empezarás a notar pérdida de potencia vale pues mal momento eso va momento para perder la potencia viene lluvia en 10-15 minutos lluvia en 15 minutos menos mal que se acaba ya menos mal que se acaba la carrera ya amigos si no se lía si no se lía parda si no se lía parda ahora con la lluvia pues nada amigos increíble increíble primera carrera que hago en Holanda primera carrera que hago sin tracción simplemente con tracción normal cuarta plaza amigos vamos y además el RS manual por primera vez también wow si primer Formula 1 de 2012 llevo el 2012 sin pilotar un Formula 1 y con volante nunca lo había hecho y llevo desde el 98 jugando juegos de Formula 1 pero eso hasta el 2012 pues ha ganado Leclerc Charles Leclerc campeón del Gran Premio de Holanda ahora que sorpresa para mí no esperaba ver ganando a Leclerc esperaba que ganara Hamilton o Bottas como siempre y hemos estado a nada tío de ser podio a nada tío increíble tío vamos a ver la salida que la salida sea un puntazo partió de la sexta plaza sexta plaza ojo como me meto por ahí ojo como me abro abro muchísimo me pego también un montón ahí a botas la salida ha sido impecable ya nadie puede decir que soy un kamikaze nadie en esta carrera nadie puede decir que soy un kamikaze y luego el puntazo de que se ha retirado Sebastián Vettel ha sido ya ojo 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 yo noté que había contacto y se ha tocado conmigo yo no he hecho nada o sea si os fijáis bien Luis Hamilton amigos esta vez detrás mía me toca y se va afuera como mola muchísimo sin duda se ha convertido en mi en mi circuito favorito hablando eso que no había conducido nunca me gusta mucho la trazada que tiene no hay curvas muy muy cerradas no hay chicane que la chicane se me da bastante mal la verdad no te voy a mentir de repente Sebastián Vettel revienta el motor y lo adelantamos eso es sin duda la clave si no no llego a cuarto si no no llego a cuarto si no no llego a cuarto vamos a afirmar que está superando todas las expectativas la fórmula 1 es un deporte de equipo todos debemos hacer un enorme esfuerzo hombre claro ha habido mucha inversión de por medio no te voy a mentir hoy más que en la fórmula 1 parece que estamos en los coches de choque ¿no crees? pero si se ha chocado conmigo Hamilton yo iba recto me ha tocado la rueda ¿qué hago? ¿qué hago? nada sin comentarios no quiero que afecte no quiero que afecte mi reputación no quiero decir nada ahí tenemos ese emparejamiento con Giovinacci tenemos un poquito de prestigio y estamos rozando ya ser nivel 7 que nos vendría muy bien para el tema de dinero y tal cobramos dinerito fresco de las marcas por esa gran posición 90.000 dólares que vienen muy bien como siempre digo nunca están de más ya tenemos un millón y pico perfecto mejoramos la aerodinámica y mejora también el equipo y la próxima carrera es en España estamos en posición número 6 pero claro porque la mayoría ni siquiera ha salido vamos a aprovechar para cambiar el motor lo que está más desgastado es esto el motor de combustión interna así que vamos a cambiarlo nos van a penalizar ahí estamos eso también está tocado vamos a cambiarlo también y esto vamos a cambiarlo todo vamos a cambiarlo todo ya estaría ya estaría amigos vamos a salir últimos en el gran premio de España no voy a piezas perfectas lo que he cambiado estaba ya al 60% objetivo de hoy puntuar amigos objetivo es puntuar hoy es un buen reto la verdad nunca he salido tan atrás así que me atrae mucho la carrera de hoy Charles Leclerc sale en la pole tío ¿dónde está Hamilton? Hamilton Hamilton ha cambiado de motor también ha penalizado 10 puestos Carlos Sainz también ha cambiado salimos últimos penalización de 66 puestos y porque no hay más y porque no hay más penalización arranca el gran premio de España partimos la última posición cuidado cuidado por fuera por fuera vale 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 y detrás de mi suma que detrás mi compañero adelantamos adelantamos bien 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 cuidado aquí madre mía adelantamiento ahí no no bro je bro je venga me abro no no me amonestéis ahí uh me tengo que salir ahí porque si no pillaba vale ahí he perdido posición ahí vale ponemos RS RS activado vale adelantamos 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 por fuera alquimí ya estamos detrás de Groyen de nuevo nos pegamos a Groyen vale RS permitido puedes activarlo cuando vayas al menos de un segundo de algún cucho en la zona de activación vale muy bien ahora me pasa de frenada ahí DRS y ERS activado esa curva es que aunque no pisas el acelerador si giras demasiado te vas te vas al carrer te vas al carrer ahí adelante aquí por cagarla vale nos toca a nosotros después nos toca a nosotros ahora nos toca a nosotros ahora ojo porque Leclerc se dio fuera Leclerc fuera Leclerc fuera amigos se ha tocado se ha tocado conmigo ahí se ha tocado conmigo tío tenia tocado el alerón me lo han cambiado el alerón tenia el alerón tocado amigos tenia el alerón tocado y yo ni lo sabía venga vamos hay que adelantar a Russell ahora venga DRSR desactivado aprovechamos adelantamos a Russell y a la Tiffy también vamos vale vale bien la chica bien la chica vale pues récord para mí de personal récord personal bueno el gran premio de España nos estamos dando cuenta del verdadero poder del coche 2 con 4 me va a faltar me va a faltar carrera el DIN los tengo ahí tío los tengo a tiro los tengo a tiro tío a 2 segundos vamos tengo a Charles Leclerc detrás en estos momentos el coche de detrás rueda un segundo por vuelta más rápido que nosotros le creer que adelantarme a menos de 2 segundos tío a menos de 2 segundos amigos a menos de 2 segundos 1,5 le creer me pasa le creer si va a pillarlos le creer si los va a pasar yo no pero ellos sí le creer si los va a pasar tío va como una moto el tío ahí va el tío nada no puede Leclerc no va a conseguirlo Leclerc porque igual la recta sí lo consigue igual la recta sí lo consigue ahora Leclerc que no le da tiempo no le da tiempo a Leclerc pasarlo bueno amigos el peor resultado posible lo conseguimos en España nada ya llevo demasiadas carreras encima tío demasiadas carreras encima mentalmente estoy y físicamente ya he hecho polvo y se ha notado se ha notado dos carreras de seguida demasiado tío demasiado ya para la próxima vez sé que no debo hacerlo tío pues nada vota es campeón me duele hasta los hombros tío ya voy a echar a conducir vamos a ver la salida que si no ha sido lo más interesante salíamos penúltimos no salimos últimos fijaos la salida por fuera como por fuera como ganó posiciones ahí pero es que la cagada ha sido cámbiame el alerón tío o sea cámbiame el alerón ha sido una cagada tío yo no sabía que lo tuviera mal la verdad me la han cambiado me han bajado ahí 10 segundos adelantamos a Mick Schumacher mi compañero pero sin duda me ha matado me ha matado tío me ha matado el hecho de tener ahí me he tocado ahí me he tocado el alerón tocado y han decidido cambiármelo cuando tampoco me estaba afectando demasiado y ahí ya las pocas aspiraciones que tenía de poder hacer algo en esta carrera menos puntual se han esfumado por completo se han esfumado por completo una pena tío una pena tener el uso en el circuito de Cataluña de hacer algo esta salida la gente aplaude pero esa salida doble salida doble salida ahí error muy grave de inicio muchos errores muchos errores un poquito triste no te voy a mentir perdemos el duelo en esta ocasión con Giovinazzi tiene muchas confianzas de que quedar detrás me iba a hacer de ganar muchas posiciones pero hemos visto que no que muchas carencias en el coche y casi un espejismo tío lo de los de Holanda tal cual damos un poquito reputación no ganamos nada de dinero vamos a tener ciertas mejoras ahora en el coche que por lo que estoy viendo no ha fallado nada de ninguna de esas mejoras que hemos hecho así que estupendo hemos tenido suerte hemos ganado dinero incluso vamos a invertirlo en aerodinámica vamos a invertirlo en reducir el tiempo un 20% de mejoras en aerodinámica ojo que podemos invertir en aerodinámica y hacerlo mucho mejor el coche vamos a hacer este strikes exterior del alerón trasero vamos a mejorarlo va y la clasificación estamos en la novena posición novena plaza detrás de Carlos Sainz con 20 puntos y séptimos en el bueno en el de constructores también con 20 puntos que prácticamente lo he conseguido yo todo bueno amigos vamos a dejar por aquí ya el directo la verdad que estoy bastante cansado físicamente mentalmente han sido prácticamente tres horas bastante intensivas así que nada amigos nos vemos en el próximo directo muchas cosas mañana se vienen cuidado nos vemos en el próximo directo nos vemos en el próximo directo